Hola, soy Emerson. Os voy a decir mis 11 iniciales que yo he visto jugar. Y voy a poner un 4-3-3 en la portería. Manuel Neuer, lateral derecho Dani Alves, central derecho Thiago Silva, central izquierdo Puyol y lateral izquierdo Marcelo. Pivote, Busquets, por la derecha Iniesta y por la izquierda Jonajun Gaucho y los tres por delante extremo derecho Messi, por delante de punta Ronaldo y Ricardo Oliveira los dos y en la izquierda Neymar. Gracias. 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 Gracias.